gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien recordándote que antes de empezar te suscribas a activar la cuenta y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 31 de enero confianza sólo por hoy confiar en alguien dna que cree en mí y quiere ayudarme en mi recuperación texto básico página 108 aprender a confiar es una propuesta arriesgada nuestra experiencia anterior de adictos activos nos enseñó que no se podía confiar en nuestros compañeros sobre todo que no podíamos confiar en nosotros mismos ahora que estamos en recuperación la confianza es esencial necesitamos algo a que aferrarnos algo en que creer y que nos dé esperanza en nuestra recuperación para algunos las palabras de estos miembros que comparten en las reuniones son son lo primero en lo que podemos confiar sentimos la verdad que hay en ellas encontrar a alguien en quien podamos confiar hace más fácil pedir ayuda y mientras va creciendo nuestra confianza en su recuperación aprendemos a confiar en la nuestra sólo por hoy sólo por hoy decidiré confiar en alguien me guiaré por esa confianza eso es lo que nos dice el sólo por hoy del día que nos manda la página 108 del texto básico que dice así con la ayuda de nuestro poder superior no tenemos por qué volver a consumir cualquier adicto limpio es un milagro mantenemos este milagro vivo con actitudes positivas en un proceso continuo de recuperación si al cabo de un tiempo tenemos dificultades con nuestra recuperación es probable que hayamos dejado de hacer una o varias de las cosas que nos ayudaban al principio los tres principios espirituales básicos son la honestidad la receptividad y la buena voluntad ellos son el cómo de nuestro programa el primer signo de honestidad que expresamos es el deseo de dejar de consumir luego admitimos honestamente nuestra impotencia y la ingobernabilidad de nuestra vida la honestidad rigurosa es la herramienta más importante para aprender a vivir sólo por hoy practicar la honestidad es difícil pero ofrece grandes recompensas la honestidad es el antídoto contra nuestro pensamiento enfermo la fe recién descubierta nos sirve de base sólida para encontrar valor en el futuro lo que sabíamos de la vida antes de llegar a n a casi nos mató gobernar nuestra propia vida nos trajo al programa de narcóticos anónimos llegamos a n a sabiendo muy poco sobre cómo ser felices y disfrutar de la vida es imposible meter una idea nueva en una mente cerrada la receptividad nos permite oír cosas que podrían salvarnos la vida nos permite ver puntos de vista opuestos y llegar a conclusiones por nuestra cuenta gracias a la receptividad aprendemos en profundidad cosas que se nos habían escapado durante toda la vida es el principio que nos permite participar en una discusión sin saltar directamente a las conclusiones ni prejuzgar lo que está bien y lo que está mal ya no es necesario que nos propongamos nos pongamos en ridículo defendiendo virtudes inexistentes hemos aprendido que no tenemos por qué saber todas las respuestas ya que si así nos pueden enseñar y podemos aprender a vivir una nueva vida con éxito la receptividad sin buena voluntad sin embargo no nos llevará a ninguna parte tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarnos no sabemos cuándo llegará el momento de tener que utilizar toda nuestra fuerza para mantenernos limpios esto es lo que nos dice el texto básico de la página 108 espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente cuídate mucho y hasta luego no no